Las autoridades chinas detallaron que la economía del país mantuvo un desarrollo estable y sólido en noviembre. Según las últimas cifras publicadas, el índice de precios al consumidor creció en noviembre un 2,2% interanual, mientras que el índice de precios al productor subió un 2,7%. Las vendas minoristas arrastraron un crecimiento del 8,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El valor total de las importaciones y las exportaciones superó los 2.800 millones de yuanes, un aumento del 9,1% interanual. Respecto al crecimiento de la industria, el índice de precios de servicios creció un firme 7,2% interanual, mientras que la producción industrial subió un 5,4%.